Y hay datos actualizados. Así mismo, es momento de actualizar los datos con relación a Boca de Urna, el tercer llamado. Para eso establecemos un contacto con Sergio López desde el Centro de Cómputos de Geo. Buenas tardes, Sergio, contanos. Sí, buenas tardes, Cintia, buenas tardes, Jorge, cordial saludo a todos los televidentes de Red Guarani. Y para el último corte que tenemos, para el candidato que queremos actualizar, para el candidato D tenemos 44.6, un punto descendió en porcentaje. Sergio, ¿me escuchás? ¿Podrías dar por favor de vuelta los datos ya que tuvimos un pequeño problema de audio para poder escucharte mejor? Bueno, bueno, ahí vamos. Para el candidato D, que está encabezando en este caso, tiene 44.3%. El candidato C tiene 28.4%. El candidato B tiene 14.0%. No hay mucha variación con el corte anterior que habíamos tenido a las 14.30 más o menos. Esto es para candidato a intendente de la municipalidad de Asunción. Perdón, 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 para intendente municipal. Podemos también pasar brevemente para Junta, si les parece. Sí, claro que sí. Sí, para Junta. 44.6% para candidato E. 34.9% para candidato D. Esos son los datos más importantes, son los que llevan la delantera. Hay un 6% aumentó en relación al corte anterior el candidato E. Muy bien. Muy bien, Sergio, muchas gracias por el dato. Entonces, información en directo desde el centro de cómputos de GEO. 10% la diferencia que se da para candidato o para presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado y se mantiene el 16% para candidato a intendente de la ciudad de Asunción. Repetimos los datos, intendente de Asunción, 44.3% el candidato D, el candidato C, 28.4% y el B, 14%. Para la Junta de Gobierno, 44% el candidato A y el candidato B, 34.9%. Bueno, muy bien. Entonces, último dato, o sea, esto es actualizado, es lo último que se sabe en materia de urna y seguramente ya para las 5, a poco de cerrarse, estamos a una hora de que se hicieron las votaciones, así que a las 5 seguramente el último dato oficial o por lo menos aquello en los cuales se van a saber los nombres. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a que sigan en la programación de Red Waraní, las 16 horas, programación ininterrumpida de todos los detalles de las elecciones internas partidarias. Gracias. Hasta entonces. Hasta la próxima.